Hey, hola chicos, sean bienvenidos a este nuevo video, uno de los videos más esperados, al menos de este principio de 2020, que es el nuevo juego de Inazuma Eleven SD, o sea, meses de espera y por fin, en teoría, a esta hora, según vi en la misma aplicación, te decía que a las 14 horas de Japón, básicamente, pero a horas traducidas aquí, se supone que es a esta hora, así que, a ver si ya nos dejó jugar, o, pues, reinicio el video, xd. Vale, que no escucho nada, no escucho nada, chavales, se hace que le bajé, bueno, si ya se puede jugar, eh, bueno, pero no escucho nada, ¿por qué no escucho nada? Sí, ya se oye, ah, qué diferencia, ok, ahora sí, fijamos que nada ha pasado, bienvenidos a Inazuma Eleven SD, exactamente, no sé cómo vaya a ser la serie, o si vaya a ser serie como tal, pero voy a subir varios videos, así que no os preocupéis. Ok, ah, vamos a darle al amarillo, jajaja, qué pro, chicos, ya por fin podemos jugar este juego, pero, uah, uah, vamos a ver, espérate que estoy aquí con el tontorial, o no sé qué está pasando, pero, ok, ah, mmm, acá, tengo un celular, xd. Ok, listo, se hace que le di a la equivocada, ¿no? A ver qué nos toca, qué nos toca, se supone que tenemos recompensas, porque llegamos a la meta, uuuh, mi tarjetita de Inazuma Eleven Ares, uuuh, qué pro. ¿Por qué pone un personaje ahí? Ah, no, mejor no le muevo nada, así que, ya, dale. Ok, listo, miren las figuritas, oh, Dios mío, se va a descargar algo, perfecto. También lo tengo en el celular, pero es que lo estoy jugando ahorita en emulador, porque en mi celular no es que sea muy bueno, y, pues, teniendo la oportunidad de jugarlo bien en la PC, pues, lo descargué en la PC. Este, el emulador que estoy usando se llama Nox Player, es la última versión que está, y lo corre perfectamente, así que si ustedes no tienen un buen celular, o tienen una PC buena, y lo quieren jugar desde ahí, pues, descarguen ese emulador. Nox Player, Nox Player, uuuh, qué pro. Ah, ok, se está descargando acá, se ve en la pantalla de arriba. Oh, a ver, ¿está pasando cosas? Uuuh, son cartas, o sea, son los personajes, ¿no? O puedo jugar mientras espero. No sé qué está pasando, ok, este es Asuto, Asuto, ya está Endo, oh, Dios mío, mira, ok, ojalá pudiera entender lo que está diciendo eso, ¿verdad? Ok, ni idea de cómo se juega, he visto un poquito de gameplay, pero en sí no, no sé mucho, jaja, entonces probablemente la cajetillemos aquí, pero, pues, bueno, no me importa, es un partido, supongo que tutorial, se podría decir. Oh, estamos en el campo de la Ribera, oh, Dios mío, ya los personajes como... Ok, a ver, de equipo tenemos a Gosu, a... a Arion, a Tenma, a Arion, a Tenma, y a... bueno, ya vamos a jugar, a ver, ok, ajá, tutorial, tenemos que meter por... Fijamos que estamos entendiendo, ok, toca a Arion, ahí está, ok, perfecto, yo tengo la... ok, eso fue un pase, perfecto, entonces ahora lo que tenemos que hacer es, ok, a jalar a Arion, no, a este... Ah, se van los nombres, pues, a este asuto, ok, a ver, tengo que jalarlo, ¿no? Yo tengo el balón, pero yo ni siquiera tengo el balón, a ver, ahí va, que lo suelto, otra vez, acá, ok, ya, suelta a lo mejor, ok, hizo una tacleada, o sea, yo nada más fue como para mover a los jugadores, supongo. Bueno, a ver, ¿qué más, qué más? Ellos mueven ahora, y aquí hay un enfrentamiento, ok, a ver, tengo dos técnicas, supongo que esta es la brisa deslizante, supongo yo, pues, es la técnica principal de Arion, ok, y este JP usa, no sé cuál, usamos, es una de montaña, pero yo gané, así que soy pro. Ah, sabía, uoh, miren eso, por favor, ok, mandamos a JP, perfecto, eso me gusta, ok, a ver, hay que entender un poco esto, pero como está en japonés, pues, como que digis, pero bueno, tengo que hacer un pase, supongo que primero se empieza con un pase, y luego de ahí ya puede hacer jugadas o algo así, mmm, a ver, vamos a hacer esto, será el remate de grabar, ok, sí, el tiro, pero lo va a bloquear este Jack, ok, ahí va, perfecto, mmm, bueno, no está bien que lo bloquee, fue una técnica de bosque o el muro, ok, falló, no lo pude bloquear, y ahí va Sangu, que, pues, que asco de proteger, bye, no, me cae bien el personaje, pero, no está, no me, a ver, para la diente, pero gano, ¿no? Ok, aquí no es que de gane, sino que, supongo que aumenta la probabilidad de que salga algo bueno en la ruleta, para, para el tiro, ok, es un poco confuso al principio, pero luego ahí vamos a ver cómo, ok, falló, perfecto, Entonces es gol, luego conforme vayamos, no, o sea, yo fallé, pero ya no entendí, pero bueno, conforme vayamos jugando, vamos a ir entendiendo un poco, wow, ok, perfecto, supongo que ahora ellos sacan, pero va a tirar de ahí o, no, va a mover al personaje, se lo pasó al que puede tirar, ok, pero yo también tengo un defensa por acá atrás, vamos, go, sí, ok, tiro ganada, oh, Dios, ok, pero tengo un bloqueo acá, Este sí es el muro, ¿no? A ver, lo bloqueo, no lo bloqueo, no, fallé, pero lo reduje, ok, y este es la mano celestial, ok, espero que se te escuche no bien del juego, sino igual para el siguiente video yo la ajusto, ok, aquí yo salí ganando, y gané, ok, esto yo no lo moví, esto se hace por el tutorial, básicamente, ok, ok, perfecto, perfecto, es que ahorita me confundí, porque falló la ruleta, pero será una ruleta a mi favor, Entonces, si hubiera salido un amarillo, hubiera sido gol mío, perfecto, perfecto, ok, ahora, tengo una estrella, que es un turno, ok, no lo entiendo, ok, supongo que, bueno, se la pasamos a Arian, ahí va, qué buen pase, Y ahora, ¿puedo ir por la estrella o hago un pase para acá? ¿Se la va a pasar a Suto? No, no puedo, a ver, ok, tengo que hacer un jalón, ahí va, ah, la estrella, ok, espérate, me quiere bloquear, ok, yo tengo técnica también, así que, JP, por favor, vete a un lado, por favor, por favor, por favor, Ganamos, ahí está, bueno, también tenía dudas, iba, iban a haber técnicas de regate, porque parecía como más de, de tirar y defender, pero no, miran, ya ven que si hay de regate, me parece genial, quiero hacer un, un pase, pero a Suto, no me deja, ¿verdad? A ver, ah, ok, voy a hacer uno para acá, ok, se la paso a Suto, perfecto, iba a ser el Shining Bird, oh, Dios mío, ahí va, esta técnica me encanta, eh, eh, pero no dijo el Shining Bird, que estafa, no la vas a parar, no, es imposible, imposible, ok, bajó mucho, y ahora hay más probabilidades de que yo meta gol, 72% de hecho, ahí está el gol, ok, wow, venga, aquí es un dapper, en 2020, o sea, qué triste, no, mejor no, mejor olviden eso, gol, ahí está, perfecto, lo que me gusta es que, o sea, aparte del, que están bien hechas lo que sean las animaciones de, las técnicas y todo eso, eh, que hay bosses en japonés, no todo el tiempo, pero, hace que esté más vivo el juego, y eso me encanta, y así espero que sea el juego de, de Inazuma Eleven de Switch, y todo esto me dieron, bueno, ok, eh, no sé qué, si lo, cada cosa, pero ok, 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 ah, me dieron un endo nivel, bueno, rango D, lo cual está bien, supongo que me van a dar a los tres, sí, a los tres, a un A dio rango D, según vi, o están comentándolo en un directo que hubo el día de ayer, o hoy en la madrugada, no sé exactamente cómo definirlo, los jugadores de rango E, no pueden aprender técnicas, solamente los de rango D, por ejemplo, por ejemplo, estos que me están dando, así que, pues, está bien, mira, hace donde, un JP, es para qué lo quiero, ah, digo que, ok, aquí supongo que me están explicando lo de, eh, las cajas de, de las figuritas, básicamente, que hay unas que, bueno, las cajas básicamente te dan un personaje, y el personaje puede variar de rango, o, obviamente, los de rango más alto son los más difíciles de conseguir, pero, pues, está interesante ver si nos sale algo bueno, ok, estas cuestan, eh, tres, o dan tres, no sé, a ver, vamos a ver, ok, tiramos, a ver si me sale un tiro super pro, ok, ahí está, perfecto, vamos a ver qué nos sale, uuuh, parecían cajas normalillas, no sé, ok, tengo una plateada, una roja, y una, parece normal, ok, vamos a ir de poquito en poquito, con la, esta, ok, a ver qué sale, ok, ok, ah, este es el portero del, si me acuerdo bien, ah, ah, en latino era la, la escuela sobrenatural, o algo así, pero no me acuerdo el nombre, en castellano, pero bueno, esa, esa escuela, este ya es el cual, ok, vamos con la roja, ok, a ver si sale algo chida, ok, este es Sanford, rango B, no está mal, espero que no sea, como predeterminado, y, por favor, espero que sea algo aleatorio para todos, o un Caleb, uuuh, uuuh, es esta pro, rango A, no está mal, no está mal, fuego, viento, que es el que más me interesa, y bosque Sanford, ok, ok, tiene que haber una forma, aquí en el buzón, a ver si nos dan algo, ah, mira, son todas las cosas que hemos conseguido, ok, quiero ir para abajo, dinero, 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 ok, eso le piqué poder, pero bueno, puedo conseguir todo de golpe, no, a lo mejor si le doy aquí, a ver, ok, si, conseguimos todo esto, de dinero, ok, aquí hay un cuaderno, espérate, 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 calmado, calmado, entonces está Jude, se supone que nos iban a ayudar, un Jude, no, ok, ok, aquí está Jude, aquí está Jude, oh Jude, oh Dios mío, este era un, un, una recompensa especial, por, este, por llegar a la meta de, si nos tome 50 mil, eh, preregistros en el juego, oh Dios mío, un Jude, qué pro, ok, listo, ya son todas las recompensas, tenemos mucho dinero, pero eso lo haremos en el siguiente video, chicos, abriendo cajitas, a ver qué nos sale, ok, esto es, supongo que es el menú, normal, acá, supongo que esa es la historia, espero, a ver, vamos a ver, ok, wow, perfecto, a lo mejor esto lo debía haber hecho después, eh, ok, perfecto, ok, está el Jude, ah, se llamaba Jude, bueno, es la portera, básicamente, wow, wow, están diciendo cosas y no me entero de nada, ok, aquí están los personajes de Aries, si no estoy mal, el capitán, que no recuerdo cómo se llama, bye, hace mucho que no veo el anime, bueno, puede ser que se acabó, básicamente, ah, ok, es básicamente la historia de cuando les dijeron que iban a cancelar el equipo de fútbol, porque no tenían patrocinador, si no estoy mal era eso, y aquí es cuando se van a jugar al Raimon, ok, ahí está el, este, el que no hizo nada en, en el Inazuma Japón, bye, wow, lo va a subir bien tarde, no, ok, listo, ah, ok, este es el nivel del equipo, por lo cual yo estoy superior, pero aquí hay buenos jugadores el otro equipo, así que cuidado, ok, a veces aprendí del tutorial, voy a pasársela a Jude, que bien, ahí hay una estrellita, lo cual no esté mal, hace un pase para allá, a ver, voy a hacerlo, a ver si me sale, ok, a la estrellita, un poquito más, ahí está, ok, listo, ahora, ¿qué pasó?, ok, tal vez no fue buena jugada, ¿puedo actuar?, no, 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 es que, fíjense, tenemos que calcular cómo bailar la pelota, mejor así, ¿no?, para pasársela a, a Suto, ahí va, no le pegué a la pelota, no mames, bye, ok, ya la cajeteé, estoy aprendiendo, gol, espérate que se meten gol solos, a ver, espérate, vamos a ver si podemos llegar con él, ¡oh, gol!, ok, me salió, bueno, 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 ok, no es necesario usar súper técnicas para meter gol, por favor, ahí jugué bien, arreglé la cajetita que hice, ok, vamos a 1-0, pues ya se acabó, ¿ya gané?, ¿soy pro?, gané, ok, perfecto, hay rangos, ok, hice rango 2 rayos, se podría hacer, me faltó un objetivo, que, pues, quien sabe, sepa, sepa la bola cuál es, pero me dieron balones para seguir jugando, lo cual está bien. Bueno, chicos, vamos a dejar este video por aquí, espero que les haya gustado, estoy muy emocionado, quiero seguir jugando, pero es que ya es muy tarde y no, 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 no me da el tiempo, pero igual, eh, si llega a muchos likes este video, si llega a la enorme cifra de un like, si llega a un like, subiré el día de mañana otro video de Inazuma y yo en SD, así que espero que les guste, espero que lo apoyen, y probablemente el siguiente video va a ser abriendo cajitas, así que, wow, ya aprovechando aquí que tenemos dinero, así que, wow, que pro, pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video, adiós.